Doctor José Rodríguez Que viva la medicina En esta canción quiero expresar todo lo bello y lo bueno Y también demostrar que yo te haré feliz, amor en todo momento Ahora vas a partir buscando un buen vivir, tal vez un mundo nuevo Y yo me quedo aquí, ahí sufriendo por ti, pensando mil tormentos Ay no te vayas, no te vayas por favor, dejas mi alma triste con una ilusión No te has marchado, hay un vacío en mi corazón, que nadie pueda llenarlo Ay no te vayas, no te vayas por favor, dejas mi alma triste con una ilusión No te has marchado, hay un vacío en mi corazón, que nadie pueda llenarlo De mis tierras colombianas tú te quieres marchar, pero tengo la esperanza que vas a regresar En ese otro mundo nuevo tú quieres explorar, para obtener un buen futuro lleno de felicidad Ay no te vayas, no te vayas por favor, dejas mi alma triste con una ilusión No te has marchado, hay un vacío en mi corazón, que nadie pueda llenarlo Y un compositor de verdad, doctor Ricardo Bellos Radio Y mi amigo el alma, Milton Acero Quisiera saber, lo que me pasa con esa mujer bella Ay quisiera saber, lo que me pasa con esa mujer bella Que se ha metido en mi, dentro del corazón, y corre por mis venas Y en cada amanecer, te veo cerca de mi, sobre mi piel morena Pero que al despertar, ya veo que no es así, y siento una gran pena Ay no te vayas, no te vayas por favor, dejas mi alma triste con una ilusión No te has marchado, hay un vacío en mi corazón, que nadie pueda llenarlo Ay no te vayas, no te vayas por favor, dejas mi alma triste con una ilusión No te has marchado, hay un vacío en mi corazón, que nadie pueda llenarlo De mi tierra colombiana tu te quieres marchar, pero tengo la esperanza que vas a regresar En ese otro mundo nuevo tu quieres explorar, para obtener un buen futuro lleno de felicidad Ay no te vayas, no te vayas por favor, dejas mi alma triste con una ilusión No te has marchado, hay un vacío en mi corazón, que nadie pueda llenarlo Ay no te vayas, no te vayas por favor, dejas mi alma triste con una ilusión No te has marchado, hay un vacío en mi corazón, que nadie pueda llenarlo Ay no te vayas por favor, dejas mi alma triste con una ilusión No te has marchado, hay un vacío en mi corazón, que nadie, que nadie pueda llenarlo